Hola amiguita Dime algo ya ¿Acaso buscas la felicidad? ¿O necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? Caeré En el recuerdo buscar quien ser Cambiaré Antes De sentir miedo por caer otra vez ¿Acaso buscas la felicidad? 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 lo estoy a rush to the surface lids that can't hurt us we're far from the shallow now en el suelo, suelo en el suelo, en el suelo en el suelo, suelo si ya sobre el suelo estoy un abrazo amiguita y que Dios te bendiga mucho